Yo igual por invitándome a todos, así que espero que disfruten de este hip hip hop. Un hip hip hop para ustedes. Dale calvo. Dale calvo. Calvo. Never touch, fast, kick, kick. Everybody roll with the mode, es el método, el fenómeno del flow, anti-sintético, bloqueo tu mal enemigo. Chaorín es un Jedi con espacios de samurai, y el alma llena de llagas que ya no saben más. Recito con mi voz, flyerán de lejos, coro el altavoz, toma las dos, empezará la acción, la chis del terror. El imperio es el nuevo milenio del hip hop. Recito lírico, convicto de escribir en block, I don't keep up up, quedarán sin stop. Con cuantos más vendrán a dar, cara con rapias malas, sin ciudad nada, ni aportar para que crezca la cultura urbana a la calle. Me enseño que soy el dueño de adonde llego, abro mi sala, se prendo el vuelo, óyelo una y otra vez. Tú solo sigue el movimiento, la music se deje y concorre. Breakdown, breakdown. Breakdown, breakdown. Breakdown, breakdown. And you never thought was good, 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 good. Breakdown, breakdown. Breakdown, breakdown. Down, down, down. Breakdown, breakdown. Breakdown, breakdown. You never thought was good, 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 good. Estamos in the playa. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Allá en mi sitio donde quiero estar, quiero mirar el mar, ver las olas pasar. En la playa. Brisa en la mañana que no daña mi ganas de cantar. Deja que suene el boom, pa' man, dale no más. Oh, oh. Oh, dale no más. Oh, dale no más. Oh, dale no más. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Le llegaron de roots, natural como quemar Cuch, cuch, what you gon' do, what you gon' do Never give a microphone y todo lo que dices tú No es muy oportuno hablarte uno si no lo culo No, 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 como todos no me acomodo Y si se lo pongo como tono entonces se lo pongo todo como Como, 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 nueva generación de oro Pasa el microphone que lo perforo How many MC's like that shit Marvellous mi rap con actitud lo puede ver Dile que en SLNF que no se complique por men Le traemos la carta al bufé en la Cren de la Cren What, what, what We got the lights, prendemos donde quiera que se prenda un mic Aprendimos a sentir todo tan so fine Entre el humor del Sprite No hay forma que no me sienta so kind We got the lights, prendemos donde quiera que se prenda un mic Aprendimos a sentir todo tan so fine Entre el humor del Sprite No hay forma que no me sienta so kind We got the funk, funk, funk El pilla Chowa tiene el funk Toma con H tiene el funk La Costa Norte tiene el funk, La Costa Norte tiene el funk, La La Sey tiene el funk, y todos mis homies H&P Tienen el funk, así que quiero que digan un fuerte ruido. I am my true rap, I am my true hip hopper, se haremos que brote a tu rap a lote, no de mi lote, mejor rebote, no de que no tenemos escrúpulos, andando en bici, escuchando a Buriron, un fenómeno que no es menónima, llora lo normal, haciendo lo real, más real, soltando el líquido, rap en específico, siempre han hirido, ante nada me intimidó, Vez, toma tu estrés, apriétalo fuerte, que no te moleste, y mueve el cráneo hacia el frente, y no hagas detenerme, que de repente, voy a ponerle el doble de la velocidad, para que supieras lo que de mí piense, siempre hago lo que canto, el momento lo plat, 3, 4, 4, de alto impacto, somos la generación que va a formar el cambio, y por el hip hop creamos este pacto, siéntelo. Oh, Kenny Matrey está en el área, eso es conteo. One, 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 two, three, one, two, one, two, One, two, three, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, follow me, everybody hands up, hands up. And a 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, follow me, everybody hands up, hands up. And a 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, follow me, everybody hands up, hands up, hands up, hands up. Seguimos fuerte suenando de abajo, somos underground. Hip moviment que aparente a su sound. Aunque garantitas no pecan, se complican tanto que se quedan cagao. Ahogao de los calablao, aquí vamos callao. Otros quieren catalogarse como raperos salvao. Y han pasao, sentao, con los cocos hinchao. El tiempo equivalente al mismo que yo rapeao. ¿De qué me dices tú de C.R.A.? Mi C.R.A. y no R.A. Tu cara de niña del rap. Mis niños y niñas de Pobla. Andan cobrados y van a cobrar. Por estar y no hacer na. A mi me nace como el hambre en el estomago. Que no paro hasta que me tire pa' atrás en el sillón. Me pegué en un bajón, viéndose en dos culones. Mi trono me incidió donde me siento el mejor. En la zona, en la zona. La costa norte entera en la zona. En la zona, en la zona. Los niños chicos de la gran. Curran, curran, curran. Curran, 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 curran. Yo. Se fue un poco de la H de este error, Miguel.